Bueno, ya le dimos ahí. Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Los voy a usar. Voy a parecer una momia, ¿no? Porque entre la fractura, el yeso y... Pero bien, gracias. ¿Qué te pasó? Contanos. Ah, una fractura menor. Me puse de sparring en el básquetbol a marcar a Granger y no... No es mi rol, no es mi rol. Bueno, pues es que, perdón, Guillermo me quiere hacer una aclaración con respecto a algo que dije yo. Ha sido tan amable Guillermo que me dijo, no quiero arrancar mal, pero digo, está bueno que lo digas porque, digo, lo tuyo es mucho más importante que lo que haya dicho yo. No, en realidad cuando venía para acá escuché a Mauro asegurar determinados cargos y responsabilidades futuras en el club. No es tal cual Mauro lo dijo. Lo único que sí está convenido en caso que Baristo sea el presidente es que el contador Gustavo Guerra, el famoso Pato Guerra, sea el tesorero del club. Es un profesional que maneja unas 300 empresas en su estudio contable. Alguien muy conocido del mundo Peñarol, internamente, pero no es cierto el resto. Ni Catino en Juveniles, ni Amaro obligadamente en el Consejo Directivo. Eso se alcanza el buen en el Consejo por los votos. Sí, lo de Catino a Juveniles, ¿no? Como presidente de Juveniles, ¿decís que no? No, nosotros... No está acordado. Te digo lo que me dijeron a mí, que es un acuerdo que se llegó. Digo, lo oficial sos vos. No, no. El único acuerdo que tenemos es que una vez que esté dilucidado, si somos gobierno, ¿no? Recién ahí vamos a armar todo el equipo. Porque la idea, y fue uno de los puntos que la generación le puso como condición a Baristo, y Baristo ya lo tenía per se, es que en Peñarol trabajen los mejores sin importar la filiación política. No continuar gobernando solamente con los nuestros, con los míos, tratar de romper un poco esa dicotomía que hay de ustedes, aquellos, nosotros. Por lo tanto, precisamos, Peñarol precisa más que nunca, un equipo... Pero Rodolfo Catino en Juveniles hizo un buen trabajo, o sea... Sí, bueno, resultados hay. Y no es un candidato a presidir la Juveniles. Pero de que sea una probabilidad, que ni siquiera la manejamos, a que va a manejar la Juveniles hay cientos de kilómetros. Y aparte es comprometerte también con algo que capaz que si no está seguro... Y no sabemos qué tanto Fito, porque Fito no está participando activamente en esta elección política, no está en los primeros lugares de su lista, tampoco sabemos cuál es la decisión de él, si quisiera volver, después de haber sido vicepresidente de Peñarol, al mundo de las formativas. Pero lejos está de que eso esté definido. Hace tiempo que queríamos traer a Guillermo como invitado, e incluso te queríamos invitar antes de poder llegar a este contexto, que ahora sos candidato a la vicepresidencia por Evaristo. Guillermo muchas veces nos dijo, me gustaría ir cuando termine un informe. No sabíamos de qué se trataba el informe, pero lo terminó, se lo pedimos para poder nosotros ponerlos en placa. Y hay una parte del informe, ahora me vas a explicar qué es este análisis que hiciste. Es un análisis que consta de varios puntos sobre estas últimas tres temporadas. Desde el 2020 más o menos al 2023, es así. El informe es demasiado complejo, es un informe interno para explicarle nosotros a nuestros votantes, che, qué hiciste, Varela, o qué hizo la 129 en estos tres años. Es un informe que si no te lo traigo tal cual, le tenemos que pedir a Piñegrúa que nos deje espacio, porque seguimos... La polémica, ahí está. Solamente te concentré, más que una evaluación de nuestro trabajo, que capaz que es aburrido para el televidente común, te concentré datos, datos reales, de aquellos que no merecen opinión. Es un dato real. Y tiene que ver todo con la parte de nuestra dirección deportiva, nuestra gestión deportiva. Cómo nos fue a nivel datos en este periodo de gobierno respecto de otros periodos de gobierno. Perfecto. Hay uno que es por el primero que quiero arrancar, que es el análisis 2023. Y hay un promedio de puntaje. Esto me divierte mucho. Explícame esto, porque yo tengo acá uno que dice de cuatro puntos sobre diez. Sí, mirá, arrancamos con esa que está bien. Dale. Esa placa, lo que intenta hacer, esto es resultado de la opinión de toda la generación, de todo nuestro núcleo, que es importante a nivel porcentual a la hora de evaluar un club. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto pesa? ¿Es lo mismo la parte deportiva que construir una cancha? ¿Es lo mismo la relación con la AUF que tus sponsors, tus ingresos, tu gestión interna? Como la pirámide de prioridades, Guillermo. Exacto, exacto. Entonces, después de verlo con mucha gente, esos son los porcentajes que son un promedio. Para la mayoría de nosotros, la parte fútbol, la parte deportiva es el 65%, casi siete puntos de diez de lo que importa en un gobierno, en una gestión. Por lo tanto, cuando evaluás algo como eso, esos son los porcentajes. Al punto que a mí me sorprendió, estando dentro de la política del mundo del fútbol, siempre pensé que el tema AUF, Comembol, FIFA, era para el hincha algo muy importante. No lo es. No lo es. Es el 5%. Está por debajo de infraestructura, está por debajo de gestión club, está por debajo de la parte de economía y finanza. Pero notoriamente la parte deportiva es la más grande y por eso te traje los datos solamente de la primera parte, que son las siguientes placas, donde me gustaría contarles qué fue lo que pasó en esta década en Pellarol. Las gestiones de los tres presidentes. Ahí tenés la gestión de Amiani. Juan Pedro, bajo su mandato, jugamos 101 partidos, tuvimos 197 puntos, en lo local un 65%. No es buen porcentaje. Comparado con los Pellarol de los 80 y lo que fuera, es mal porcentaje. Siempre Pellarol estuvo por arriba del 70. Si sumamos sus 14 partidos internacionales, baja. El total es 60.9. Vamos a ver con Barrera. ¿Qué pasó con la gestión Barrera? Jugó 98 partidos, tres menos que Juan. Hizo 195 puntos, dos puntos menos. Subió 66.3 en lo local y con 26 partidos internacionales, que también en los dos gobiernos no fue peor internacionalmente que localmente, bajó un 61.6% de puntos ganados. Hechos, datos. ¿Qué nos pasó en este periodo con Nacho? Jugamos 116 partidos, hicimos 217 puntos. En lo local metimos un 62.4% y con 27 partidos internacionales bajamos al 59%. ¿Qué quiere decir esto? Es que la próxima placa lo concentro en tres. Fuimos el peor periodo deportivo en la última década de Peñarol. No es una opinión, son datos. Y los datos matan los relatos. Fuimos el peor periodo deportivo, tanto en el local como en el internacional. ¿Pero no lo contás en títulos? Sí, lo puedo contar en títulos y si querés, en títulos, tampoco fuimos... No, depende. Quiero ver tu interpretación. Exacto. Bueno, pero yo quiero ver tu interpretación. Déjame mostrarte otra placa más para así cierro las placas y no se pone nervioso. Mirá eso. ¿Qué significa el porcentaje del estadio campeón del siglo? ¿Cómo no fue en nuestra cancha? Fue un desastre. En el gobierno de Barrera nos comportamos como históricamente Peñarol se comporta en puntos. 77 puntos desde los mejores de Peñarol. Hicimos del campeón del siglo un antro casi inexpugnable. En nuestro actual gobierno fuimos un desastre. Tiramos para abajo una cantidad de estadísticas al punto de que batimos récord de rachas negativas sin poder ganar. Y te estoy dejando afuera todo... No te trajo todo el informe de Copas Internacionales, lo podemos pelotear ahora porque ahí fuimos mucho peor. Marcamos récord de los cuales no vamos a poder salir. Pero haciendo la comparativa con el año pasado... Es malo, pero el problema que tenemos en la interna, acá ya lo voy a... Me voy a meter en esos terrenos que me dicen, Guillermo, no lo digas públicamente porque quedás como un informático. ¿Cuánto pesa la Copa Libertadores respecto de la Sudamericana? ¿Cuánto pesa una primer fase respecto de una segunda fase? ¿Cuál es la lógica que utilizamos nosotros? ¿Los datos? La lógica es la de Comebol. ¿Cuánto me paga a mí la Comebol en la Libertadores y en la Sudamericana? Entonces la relación para mí es la misma de plata. Si por clasificar a la Copa Libertadores son 3 millones de dólares, bueno, y en realidad por la Sudamericana son 800, 700, no tengo el número ahora, es por lo menos 3 veces más la Copa Libertadores. Y cada fase se multiplica por un factor. Los voy a aburrir en ese aspecto. Lo que quiere decir es que no participar de la Copa Libertadores hace que aún llegando a una semifinal de Sudamericana sean menos puntos que una fase de grupo. Hay en la Comebol y la FIFA, nos paga a Peñarol, a Nacional, a Defensor, lo que se llama mérito deportivo. Por cada partido ganado en la Sudamericana cobrás 100 mil dólares. Y por cada partido ganado en la Libertadores cobrás 300 mil dólares. ¿Saben cuánto cobró Peñarol? No le ganamos a nadie. O sea, hicimos 0 de 18. No pudimos cobrar ni el mérito deportivo. Pusimos la vara, no tan por abajo. Ya no se puede perder y ser goleado como fuimos. Entonces, ¿por qué el informe deportivo rompe los ojos? Porque estos son datos. A los datos crudos, a los datos reales, cualquier analista le empieza a poner contexto. No es lo mismo salir último de la Sudamericana si gastaste 100 mil dólares en un plantel que si gastaste 5 millones de dólares. No es lo mismo si jugaste contra el Flamengo, River, Boca, que si jugaste contra casados, solteros y los amigos del Pinar Sur. No es lo mismo. Entonces, en esas variables que no te traje, nos da mucho peor. Nos da mucho peor. Guillermo, ¿es lo mismo para el hincha de Peñarol que para el socio en estas elecciones darle prioridad a lo deportivo, que es importante lógicamente? Mi pregunta es la siguiente. La gestión de Rublio ha demostrado y se ha jactado que ordenó la casa a nivel económico. ¿Le importa lo mismo al hincha que no es socio que al socio? ¿Qué valora más el socio? ¿Qué es el que termina votándolos? El 70%, si le va a dar 10 puntos a una gestión, 7 puntos son para si gana en cancha. Después podés hacer el Taj Mahal y podés hacer una pirámide invertida. Porque el hincha que va a la cancha, que no es socio, sabemos que le importa lo deportivo. Ahora el socio es distinto, creo. El hincha, sí, pero pará, porque ahí estás partiendo de la base de que todo lo demás fue un paraíso. No lo fue. De hecho, la placa que Martín sí quiere ver es, ese es el puntaje total, 10 puntos, de cada una de las áreas deportivas. Entonces, para la generación y para su forma de evaluar el club, del 1 al 10, nuestra gestión deportiva en este gobierno fue de 4. Es 4.4. Lo bajé para ir haciéndolo en números. En economía y finanzas fue de 6 de 10. En gestión club, por una cantidad de temas que no sé si nos va a dar, es 3 de 10. Un club que ya no tiene director de marketing, ya no tiene director financiero, desarmó su estructura de formativas, desarmó una cantidad de departamentos que teníamos, expulsó a todos los analistas de datos, nos quedamos con 16 meses de trabajo perfecto, lo tiramos a la basura. Entonces, tenemos a nivel de gestión una mala gestión. A nivel de infraestructura, 8 de 10, eso es una muy buena gestión. A nivel de infraestructura es una muy buena gestión. También es verdad que lo estoy comparando contra Vietnam, no había nada. Eso es tal cual dice el presidente. ¿Eso es lo mejor de Ruglio, la infraestructura? Lejos. Una pregunta, porque dijiste lo de analista. Yo había escuchado en algún momento que, y esto desmentímelo si es errado, que Barito había sido un crítico de todo lo que se estaba trabajando en esa área. ¿Es así? Sí. Es tu compañero de dupla. Sí. Y si ves la propuesta y el programa y lo que ahora convenimos con Evaristo, ya no es un detractor. La loca, le hiciste cambiar eso. No, a ver, por suerte, los hechos y no palabras, nos fue muy mal. Y Peñarol da una cantidad de ventajas, maneja el club de una forma tan amateur, nos iguala tanto a cualquier club de Uruguay, por no estar manejando datos, que ahora es evidente de que tenemos una necesidad. O sea, en realidad la queja de Barito era razonable, era, Guillermo, ¿para qué querés tener datos si la dirección deportiva y el presidente no lo usan? Entonces, era una queja más de... ¿Los técnicos lo usaban? La Riera sí. Mauricio sí. Entonces se ría. Cuando decía la Riera que... ¿El técnico te lo usaba? Martín, nosotros tenemos la satisfacción más linda de todo este trabajo de datos, es Sub-20 jugando a la Copa Libertadores de América, tenemos al Chelo Broly, que es Pro Datos, alguien que nos alimentó mucho, en el hotel con COVID, y nos dirige en cancha al Caballo de los Santos. Y ver al Caballo de los Santos con la tabla nuestra, analizando los moreros de Independiente del Valle que iban a patear los penales, lo que fuera, ese día casi descorcho una botella de gaseosa. Guillermo, eso era cuando la Riera decía que al equipo le estaba yendo mal, que los indicadores le daban bien, por esa razón. No, pero los indicadores de Mauricio no eran datos, los indicadores no daban bien. Los indicadores de Mauricio son indicadores subjetivos del tipo, clima en los aromos, porque vos a veces se te puede ir bien o mal, y hay cosas que ahora sí las conozco mucho de estar dentro del fútbol, que decís, mirá, con la realidad que tengo hoy por hoy en este plantel, no hay forma de que salgamos campeón, eso lo sabe un técnico, un directivo, alguien que está adentro. Porque este está peleado con este, porque este ya me dijo que se va a ir, porque este no quiere jugar a final, eso lo sabés. Peñarol nunca tuvo ninguno de esos problemas en el gobierno de Mauricio hasta la famosa fiesta posterior de los festejos de cuando fuimos campeón uruguayo. Ahí hubo un quiebre interno y ahí Mauricio empezó a tener aquellos planteos que nos hacía de, lo decía públicamente, no sé cómo cambiar eso. Sí, 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 él mismo terminaba reconociendo como que no tenía la capacidad para poder resolver algún problema. El tema es que ahí, como éramos presa de una definición del presidente de que los técnicos se sostienen hasta el final del mandato, y él lo dijo públicamente, quiero terminar mis tres años con la riera de técnico, ahí hay una cantidad de señales empíricas con datos y de resultados de la gente que era, che, tenemos que tener un poco autocrítica, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un análisis, no fue mal, ¿es corregible? Si no es corregible, si no es un técnico que te dice cada dos meses que se quiere ir, se tiene que ir. Vos en todos estos números que mostraste del área deportiva en estos tres años, ¿te sentís responsable en algo? Sí, el fracaso de no haber podido convencer al resto de los dirigentes y al área deportiva es mío. ¿Por qué tuyo? ¿Por qué lo tomás como propio así? Pero porque en realidad, porque teóricamente yo entiendo de la fuerza de esto, y partí de unos supuestos cerrados, ¿no? Partí de los supuestos que cuando lo votamos en el Consejo y se hizo la presentación, y lo votamos por unanimidad, los directivos estaban de acuerdo en que Peñarol tiene que medir, tengo que saber por qué un jugador no está llegando a su máximo rendimiento, le tengo que enseñar al jugador, hay cuatro o cinco jugadores en Peñarol que se iban después de las prácticas de los partidos a hablar con los analistas de datos. ¿Qué casualidad que son los cuatro o cinco jugadores que hicieron así en su rendimiento? Canovio, Piquérez, ¿quién más? Gio, Giovanni, Teranz. Gio venía en los primeros partidos, no entendía nada, le decían a los analistas de datos, le decían los cuenta kilómetros, o sea, no sé, aromas. Porque nadie los presentó, ¿entendés? El nivel de amateurismo que teníamos. Sí, falta de gestión. ¿Qué no son estos dos tipos? Sentados en la sala de prensa porque ni siquiera le dieron una oficina. Entonces venía Gio y nos decía, ¿corrí más de diez kilómetros? Que para él es un valor, porque aparte era un lateral que por su dinámica... Sí, tenía mucha proyección. Exacto. El tema es que después tenés que venir y decirle, mirá, no alcanza con correr más de diez kilómetros, lo tenés que correr inteligentemente. Entonces te tenés que empezar a comparar con vos mismo, con el mejor cuatro de Uruguay y con el mejor cuatro de Argentina, con Europa no porque no llegamos. Entonces empezar a explicar, mirá, si vos pasás tres veces al ataque, terminás la jugada, o sea, centro exitoso, bla, 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 con una cantidad de parámetros, hiciste un muy buen partido. Si pasaste cinco en el segundo tiempo, hiciste un mejor partido. Si en los últimos quince le vas enseñando, el jugador va aprendiendo, el que quiere. Piquerés, Canovio, son tipos que sabían leer sus números. Entonces nos pasaba que cuando mandamos a esos jugadores a la selección uruguaya con los informes de Peñarol, no solo los de datos, los muy buenos informes que armaba Pablo Placeres y su departamento de ciencia del porte, que también se desarmó, Placeres, Piñatares, Matías Vecino, Piñatares se nos fue con Diego Aguirre para Cruz Azul, Placeres se fue para Oriente, ahora lo tenemos como preparador físico, pero todos los informes que le mandamos a la selección uruguaya, a mí, la selección uruguaya me decía, Guillermo, son del nivel de los que me trae Cavani de Manchester United. Son exactamente del mismo nivel. Y Tabárez podía elegir a Giovanni o al que fuera, sabiendo, teniendo un pedigree del jugador muy serio. Peñarol ha decidido no contar con esa información, no trabajar al respecto. Y vos me decís, ¿por qué te considerás que es un fracaso tuyo? Pues no lo pudiste imponer. Porque no pude ni contarle ni siquiera, señores, miren al Brains por jugar. A mí ahí me genera una gran duda. Porque, por ejemplo, vos vas como sos dupla con Evaristo González. La verdad que si me preguntás rápidamente, vos y Evaristo, en este gobierno de Peñarón, no tiene nada que ver. Exacto. La mejor conclusión que le sacás y la mejor noticia para mí. Bien. Porque tenés dos tipos... Pero lo que te pregunto es, vos sos el vicepresidente, ¿qué te prometió Evaristo que vas a poder hacer en este gobierno para que vos aceptes ir con alguien que discrepaste tanto? No, discrepar tanto... Más o menos. Evaristo era el secretario general y, según el presidente, el mejor dirigente que tuvimos durante 30 meses. Dicho constantemente en los medios y con calificaciones sobresalientes, ¿no? Porque lo comparaba al Trindade en la mejor época, porque es una máquina de trabajar. Y yo doy fe que eso es así. Evaristo ha sido un dirigente que laburó, a pesar de ser del consejo directivo, el menos votado de todos. Cuando Nacho le ofrece la secretaría general, en pleno... Sale el presidente Nacho y viene todo ese andamiaje, esa arquitectura que nos presenta, que después no fue, ¿no? Me llama y me dice, voy a nombrar a Damiani presidente honorario, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya alcanza, con tu voto y los míos para nombrarlo. Estoy de acuerdo. Voy a llevar a Evaristo a la secretaría general. Es al que yo quiero. Pero, Guillermo, te corresponde a vos, porque tenés más votos. Digo, pero Nacho, ¿qué crees que te va a decir? ¿Que sí? Si ya elegiste a Evaristo. Es un tipo que está en el club. Yo vengo de afuera de la política. Dame por lo menos uno o dos años para entender un poco de la interna. Me parecía lógico. Evaristo hace un muy buen trabajo como secretario general. Mis peros con Evaristo son la obediencia debida al gobierno. Que es algo que me rechina del mundo del fútbol. La obediencia debida. No estoy de acuerdo, pero como voy con Sofía, voy a hacer lo que dice Sofía. Pero si no está de acuerdo, ¿perjudica a Peñarol? Sí. ¿Y entonces por qué le hace así que sea Sofía? Porque es la presidenta, porque le tengo obediencia, porque no sé qué. Política partidaria en sí mismo, ¿no? Pero que aparte hoy por hoy en Peñarol coexiste, porque a mí me pasaba, en algunos temas en particular, que compañeros de gobierno o votantes de gobierno venían y me decían, che, tenés razón. Pero entonces, ¿cómo hizo un gran trabajo en un gobierno que fue tan malo? Porque primero, lo dije en esta... La única vez que vine en estos tres años a punto penal, lo traté de explicar. Una cosa es la gestión y otra cosa es la dirección. El club hizo un pésimo trabajo en dirección deportiva, pero gestionar, Nacho, trabaja como loco. Es el presidente que más labura, pero por lejos. Ahora, vos podés dirigir punto penal y vos podés gestionar punto penal. Los cameraman, la gente que está editando, el audio, son gestores. Ustedes como periodistas son gestores. Están poniendo la cara, la información, lo que fuera. La dirección viene de otro lado. Che, ¿a quién vamos a invitar? La toma de decisiones, básicamente. La toma de decisiones. Los lineamientos, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, vos sos una muy buena gestora, porque venís, estás formada, te presentás en cámara, te maquillaste, pudiste la hora, pero no estás en la dirección del club. En la dirección de... Digo, no sé, capaz que sí sos la directora general y... No, no, vine la segunda vez que vengo yo. Entonces... Te como vos, casi. Entonces, ¿cuál es la confusión que hay en Peñarol? Porque después viene Nacho y dice, no, pero yo, Guillermo, te dejé hacer la tienda online o te dejé hacer las cosas que... Eso es gestión del club. Dirección del club es, ¿por qué vamos a votar a Pablo Ferrari? ¿Cuándo se definió ser de la unión de clubes? ¿Por qué tenemos que ir contra los árbitros con nombre y apellido? ¿Por qué el acuerdo con Tenfield en esas condiciones? Discutámoslo en el consejo directivo. ¿Ahí está el 3 de 10? Claro. ¿Ahí está el 3 de 10? Ahí está, ahí está, acá mando yo. Y que históricamente en Peñarol era así cuando el que mandaba era un yo enorme y tenía mayoría. Se daba vuelta y sus consejeros eran la mayoría. Pero acá se dice lo que yo digo, lo podés llevar hasta un lugar cuando los resultados son unos, cuando los resultados son otros. Cuando los resultados son otros, tenés que tener por lo menos la diferencia de decir, che, no está funcionando, Nacional está a 22 puntos, hay algo que está mal. Pero Baristo, como secretario general, tenía el peso específico de la firma del secretario general para muchas de las cosas que después no funcionaron en Peñarol. Ejemplos, jugadores que llegaron al club. Oscar, si no lo firma Baristo, lo firma el prosecretario. Y bueno, pero es una manera también de tomar posición. ¿Y tenés todas las cosas que se firmaron y no se firmaron? No, 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 pero tampoco tengo cosas que... Llegó un momento, del cual yo también me siento bastante parte, porque uno de los que lo pinchaba a Baristo era yo. Y bueno, Baristo, si vos creés que para Peñarol esto no está bien, no está bien. Y bueno, llegó un momento que eclosionó con el 4 a 7, literalmente. Y me parece normal y justo. ¿Se desmarcó a tiempo? Sí. Sí. Sí, porque aparte, primero, no se traicionó a él mismo. Acompañó la gestión todo lo que pudo. A mi gusto, capaz que un poquito de más. Pero laburó por Peñarol, porque él consideraba que salir era un problema. Después me dijo a mí, no, tranquilo, pará, lo vamos a arreglar. Tenía esa ilusión de la unidad, que yo también la tenía. Nos perdimos una oportunidad única en este gobierno, de hacer un gobierno de unidad. Única. Y después cuando se dio cuenta, que le decía, no, no solamente no me importa tu opinión, ni siquiera como secretario general, se va a hacer lo que nosotros decimos. Y bueno, está, ahí llegó un momento que dijo, listo, me tengo que bajar. Ahora, ¿lo convierte eso en un paria? ¿Era Evaristo durante 30 meses el mejor dirigente y cuatro meses después no lo fue? No. Salvo pienses partidariamente. Si vos sos el presidente de todo Peñarol, de todos nosotros, tenés que reconocer que fue un dirigente muy bueno y que ahora no te está acompañando en esta quimera de, acá mando yo. Es lo único. Guillermo, hablás de la importancia que le dan los y las hinchas también, por supuesto, los y las votantes que va a suceder ahora en noviembre, sobre el hecho de ganar, ¿no? Ganar y conseguir puntos. Y de hecho, tu evaluación de gestión deportiva está basada en el análisis de datos acorde a los puntos ganados sobre partidos jugados. Pero también hay algo que se da como generalidad, que es la memoria a corto plazo. Y actualmente, Peñarol está tranquilo en el anual, tranquilo en el clausura y se viene un clásico. Que también es algo que, por la cercanía de las fechas con la votación, puede llegar a tener una influencia o no. ¿Qué prioridad sentís que se le da a esto, a la actualidad del momento deportivo? La única vez que vine a punto penal era en plena crisis. Vine al canal porque fue aquella crisis que hubo que Juan Pedro y Nacho se empezaron a pelear públicamente. Y creo que los dos habían desbarrancado y aparecí yo con un ánimo de che, 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 che. Por ahí no. Ideas, sí. Pegarlas a las personas, no. Si vamos a criticar a Eva sobre tal cosa, criticarla sobre su función. No a la persona. No a sus intereses personales porque ahí hay mucha subjetividad. Cuando vine, lo que me decían, era el peor momento de Peñarol. No le ganamos a nadie. La luz no se había dado vuelta en la Copa de Uruguay. O vine antes, pero no era buen momento. Y todo el mundo daba por descontado de que este ciclo político estaba terminado. Y yo me acuerdo que dije, no, señores, la gente vota con la realidad de los últimos tres meses. Eso lo crees. Estás convencido. Pero es un tema de la política en sí. Digo, si vos estás, primero, la promesa de un cambio, que siempre es falsa, siempre es falsa, porque vos decís, el que te puede proponer un cambio no es el que gobernó tres años. Siempre es falsa. Entonces, ¿por qué? Dicen, no, bueno, ahora se va a ir para lo Bengochea. Y ahora yo me voy. Y moratorio tampoco está en la outfit. Todas las cosas que pedimos durante tres años, ¿ahora se van a dar? Darío utiliza estos datos que vos hacés mención. No tenemos más análisis de datos. No tienen, o sea, Bengochea. Sí tenemos, perdón, perdón, tenemos a Matías, tenemos videoanalistas, pero no al nivel de lo que veníamos formando. Y Bengochea, ¿en algún momento le prestó atención para contratar jugadores? No, cero. Quiere decir que el próximo director deportivo de Peñarol, no hablo de técnico, de director deportivo, porque Bengochea se va a ir, te prometió Baristo que tiene que estar abocado. Baristo nos prometió que la generación va a tener incidencia en el aspecto deportivo y en la profesionalización de esa área. No es que le tenés que poner al director deportivo la condición de datos. Es como hacer un llamado a un periodista y decirle, mire, la condición es que hable. Si un director deportivo no se maneja con un análisis de datos, no es director deportivo. Es, no, voy a traer al que yo vi o voy a traer al que me recomendaron o al que el contratista me dice, este es el mejor 9. ¿Y ya sabés quién es el director deportivo? Peñarol va a decidir en conjunto con todos los directivos, incluido Nacho Rublio, incluido Nacho Rublio, todas esas decisiones tienen que ser corporativas. ¿Sabés por qué? Porque si viene que solamente Varela quiere y el resto de ustedes no lo quiere, después son tres años, donde tengo que ocultarlo, no puedo hacer una sola declaración pública, yo me tengo que pelear, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si un director deportivo que esté explicando él al socio, las decisiones, la estrategia, los objetivos, que me diga, Guillermo, tranquilo, estoy trabajando en el periodo de pase dentro de seis meses, no dejando a último momento, es tan ridículo el mundo de Peñarol Amater, que lo único que nos hemos acostumbrado es pedir la extensión de horario en el periodo de pase. Guillermo, una consulta, tengo entendido que hoy en día no hay Departamento de Recursos Humanos en Peñarol, algo importante en una empresa, en un club... Tres puntos de diez le marcamos a la gestión. No, no hay, no hay. ¿Ustedes lo van a proponer si ganan? Pero, Ana, es una... es raro esto que voy a contar. Es una empresa de 210 funcionarios que factura 15, 20, 25 millones de dólares, dependiendo, 22 millones de dólares por año. 200 y algo de funcionarios que se pelean, que se enferman, que tienen un problema en la casa, que tienen un viaje, que tienen una licencia médica. No hay una sola persona de Recursos Humanos. No la hay. ¿Antes había? No. ¿Nunca hubo? No. El club es amateur. La grandeza de Peñarol reside en su gente y en su historia. No la tiene la dirigencia actual. No tenemos un club profesionalizado. Y parece ser que muchos de mis compañeros sienten que esto siempre se hizo así. Y ese argumento de esto siempre se hizo así, si vos lo aplicás a cualquier negocio, nosotros ahora estaríamos saliendo en blanco y negro. Porque Canal 10, cuando arrancó, lo hizo en blanco y negro. Y siempre se hizo así. Entonces Peñarol, en algunos aspectos, está en blanco y negro. Muy bien. Guille, gracias por tu tiempo. Te deseamos mucha suerte. Van a seguramente seguir teniendo, bueno, te vamos a tener acá, seguramente ya en el tramo final de esta campaña. Que tengas mucho éxito en este recorrido, que te mejores rápido. Gracias. De la mano izquierda y te vamos a regalar, como siempre, los mejores lentes, ¿no, Ana? Así es. Eso se los va a llevar Guillermo Varela. Y atentos porque quedan muy pocos días para esta promo de óptica abrioso, que te descuenta hasta el 20% de descuento en lentes de sol. Apurate y anda a ver rápidamente los nuevos modelos que trajeron para vos. Gracias, Guillermo, de verdad, por tu tiempo. Gracias a ustedes y, bueno, a las órdenes para lo que quieran. Muy bien, muchísimas gracias.